Es la misma razón, el rechazo al proyecto Tía María, pero en la segunda agenda estamos tomando en cuenta porque en los últimos días la presencia del color amarillento, naranjado en el río Tambo, la contaminación del río Tambo a la provincia de Ilai. Esto viene proveniente por otras empresas mineras, desde la parte alta de Moquegua, que nace desde Puno, Moquegua y llega al valle de Tambo. Ha sido totalmente contaminado y en color totalmente amarillento, donde hemos visto la muerte de camarones del río Tambo. Es decir, este segundo tema entra también en la plataforma de la protesta de hoy y de mañana. Sí, especialmente eso, especialmente los sectores de Mejía, Moyendo, que ya están en concentración en algunos sectores, como dice nada, ya ha salido desde temprano la población a protestar. En los puntos como en los sectores de paraderos del sector de Boquerón, como también la encenada, son lugares de agricultores, son agricultores de cuadrilleros, de gente que trabaja del campo. Voy a conversar con Miguel Mesa, dirigente del valle del Tambo, a propósito del paro, que han iniciado el día de hoy. Señor Mesa, ¿cómo está? Buenos días, bienvenido. Gracias, buenos días. Gracias por respondernos. 48 horas de paralización. ¿Es la misma razón, o sea, en rechazo al reinicio del proyecto de Tía María? Sí, es la misma razón, en rechazo al proyecto Tía María, pero en la segunda agenda estamos tomando en cuenta, porque en los últimos días, la presencia del color amarillento, naranjado en el río Tambo, la contaminación en el río Tambo, a la provincia de Ilai, ¿no? Esto viene proveniente por otras empresas mineras, desde la parte alta de Moquegua, que nace desde Puno, Moquegua, y llega al valle de Tambo, ¿no? Ha sido totalmente contaminado, y en color totalmente amarillento, donde hemos visto, pues, la muerte de camarones del río Tambo. Es decir, este segundo tema entra también en la plataforma de la protesta de hoy y de mañana. Sí, especialmente eso, especialmente en los sectores de Mejía, Moyendo, que ya están en concentración, y algunos sectores, como dice nada, ya ha salido desde temprano. La población a protestar en los puntos, como en los sectores de paraderos del sector de Boquerón, como también la encenada, son lugares de agricultores, son agricultores de cuadrilleros, de gente que trabaja del campo. Ahora, el ministro Mucho ha señalado que, en realidad, ustedes son un grupo muy reducido, que la mayor cantidad de gente sí quiere a Tía María, y que, en todo caso, esa sería la evidencia de la famosa licencia social de la que se habla. ¿Qué respuesta le da usted al ministro? No la he escuchado muy bien, por la voy a... Yo tampoco la estoy escuchando bien. ¿Me escucha, señor Mesa? Sí, sí, ahora sí la escucho. No, le decía que el señor Mucho, el ministro de Energía y Minas, ha señalado que ustedes, es decir, los que están contra el proyecto minero, es un grupo muy reducido, que la mayoría sí quiere la mina. ¿Qué opina o qué responde? Totalmente falso. Creo que ya lo hemos demostrado en una gran caravana del 5 de julio que salieron los agricultores, cuando minimizaba que eran 20 personas. Y cuando, pasado el día 5 de junio, después de una gran caravana, que han salido cantidad de agricultores con sus tractores, con sus carros, con su maquinaria agrícola, ya le digo, me eso dice que no son gente, que son gente, pero de afuera, ¿no? Entonces, Romulo Mucho miente y miente y parece que recibe algunos informes de la empresa Mediasaudet, que utiliza algunas personas que, entre comillas, que son trabajadores, ¿no? Pero el pueblo está muy firme y hoy lo vamos a demostrar muy seguro. Bueno, ese otro tema que usted nos ha puesto me parece como más urgente, ni menos, ni más importante, solo más urgente, que es este asunto de la contaminación del río Tambo. ¿Hay informes que señalan que hay niveles elevadísimos de arsénico en niños a propósito de, probablemente, el consumo de aguas de este río? ¿Esto está confirmado? Exactamente, podría ser el consumo de agua de río Tambo, porque tomamos toda la provincia Islay, y no solamente lo toma, sino también irrigamos la producción agrícola en el Valle de Tambo. Es verdad, pero son tamizajes que han salido el año pasado. El año pasado... O sea, no son nuevas, no son nuevos estos tamizajes. Ojalá que se hagan tamizajes y pruebas de análisis en todos los colegios, no solamente, sino también en personas de mayores de edad, como también adultos, ¿no? Es muy necesario saber, digamos, el borde, cómo está contaminado el río Tambo, y estos reteros nace de las alturas, nace de la parte alta, como también nace de la empresa general Aruntani, SAC, que tiene dos proyectos importantes allá en Moquegua. Sí, pero lo que quería preguntarle, primero que estos tamizajes no son nuevos, ustedes están pidiendo nuevos tamizajes. Se ha hecho evaluación, han hecho evaluación técnica del agua, ANA, Salud, han hecho la evaluación, han ido al lugar, han tomado muestras, han puesto en el laboratorio, en qué, si es que está contaminado el río Tambo realmente, en qué niveles está contaminado, y con qué sustancias está contaminado el río. ¿Ese es un informe técnico que se ha elaborado en algún momento? No, aún no, aún no, todavía no, me parece que esto, ojalá, que no se esté utilizando para que digan que, ah, no, el río Tambo ya está contaminado, ¿no? No es, no es, este, no es de ahora, sino, este, porque recientemente ha ingresado este fuerte, este fuerte color anaranjado, ¿no? Por lo tanto, antes no, que se hablaba de contaminación, pero con el transcurso del recorrido y el chancado de las aguas, llega a menos contaminación y con el caudero ecológico. Pero hoy aparece eso, y aparentemente han enviado resultados para ver, ah, no, no, o que de repente por ahí no es necesario, el río Tambo no sirve, que por ahí está contaminado. Hay cosas que, o a veces son estrategias, pero no tenemos aún, imagínense, yo llamo a las autoridades a que hagan un entabizaje, haga un análisis, este, más claro, en estos momentos. Ok, ¿y han tenido respuesta a ese pedido? ¿Han tenido respuesta a ese pedido? Aún no, aún no, no se pronuncian, también, este, sé que han tenido una reunión de las autoridades, los alcaldes de la provincia y la hay aquí, aquí, este, en la capital de la república con, con algún ministro, y se señalaron que estaría llegando el ministro el día domingo al río Tambo. Esperemos que de repente por ahí exigir, ¿no? Pero son las otras, son los otros ministerios que tiene que, en su responsabilidad, como es salud. Ok, eh, eh, estaban solicitando los alcaldes de la provincia declaratoria de emergencia, ¿coincide usted con este pedido? Bueno, mira, este, ojalá que no sea un paseo de la bandera, ¿no? Pero esto ha ocurrido ya hace mucho tiempo y eso ha quedado en la nada, ¿no? Vamos a ver, este, esperemos, eh, esperemos que, esperemos que trabajen nuestras autoridades bien, especialmente los gobernadores regionales. Este, está un poco indiferente con el baño de Tambo, ¿no? Somos una provincia, este, no tan alejada de Arequipa, eh, pero somos de Arequipa, ¿no? Entonces, creo, más bien, este, el gobernador regional está más pegado, justamente, el, el, Oscar González Rocha ha dicho que, bueno, que tiene el apoyo del gobierno regional. Ojalá que se pronuncie, pues, y no queremos, pues, un enfrentamiento que podemos ingresar. Solamente eso, estamos en un paro de 48 horas, de manera preventiva. Ok. Miguel Mesa, dirigente del Valle del Tambo, ha estado con nosotros aquí en Éxitos. Le agradecemos muchísimo por su respuesta.